Dios esta noche, aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos Rey, te bendecimos, te glorificamos Espíritu Santo Porque ha sido bueno Señor, recibe esta fiesta que hoy estamos dándote Señor y presentándote Recibe Dios como algo grato Señor, como algo agradable para ti mi Dios, aleluya poderoso Jesús Dígale conmigo esta noche con toda su voz a Él, aleluya Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, díselo, llenos de alabanza Y de adoración, una vez más dile a Él Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza Dile y de adoración, vamos díselo, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores Tú eres, tú eres digno, de que todos te adoren, díselo, porque tú eres Rey de Reyes Señor de señores y Señor de señores, dice la iglesia Tú eres digno, de que todos te adoren, tú eres digno, de que todos te adoren Ante ti Señor Vamos que se escuche iglesia Con corazones Llenos de alabanza Dile Llenos de Y de adoración Y de adoración Una vez más díselo Venimos ante ti Señor Con corazones Sinceros Llenos de alabanza Díselo Y de adoración Vamos dile con toda tu voz Porque tú eres Rey de reyes Y Señor de señores Tú eres Tú eres Digno Dile De que todos Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres Rey de reyes Y Señor De señores Díselo Tú eres Tú eres Digno De que todos Te adoren ¿Cuántos creen que todo es posible? Si lo creen Dale la bienvenida al Espíritu Santo Que vive iglesia Y a su nombre Y a su nombre Y todo lo que respire Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Díselo Díselo Si puedes creer Creer Fue mueve La mano de Dios En su palabra Abra viva Díselo 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 Todo es Posible Si mi Dios Si puedes Creer Fue mueve La mano de Dios La mano de Dios En su palabra Díselo Díselo Todo es Díselo Todo es Posible Si puedes Creer Una vez más Solo la iglesia Díselo Todo es Que se escuche Iglesia Si puedes Creer Una vez más Díselo Con toda tu voz Todo es Todo es Si puedes Creer Si puedes Creer Vamos que se escuche Fue mueve La mano De Dios En su palabra En su palabra Díselo 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 La mano La mano De Dios En su palabra Díselo 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 Una vez más Díselo 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 Si puedes Si puedes Si puedes Cree Creer Díselo 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 Si mi Dios, todo es posible Si puedes creer Dale palmas al Rey, a su nombre Todo lo que respire iglesia Todo lo que respire Cuando declaran victoria esta noche Dile conmigo Cristo está aquí Su presencia siento en mí Dale honra, poder y gloria Y aleluya Díselo a su majestad Vamos dile Alzo mis manos Señor, te alabo Te adoro y te amo Aleluya Una vez más Cristo está aquí En su presencia En su presencia A su majestad Vamos dile Alzo mis manos Señor, te alabo Aleluya, te alabo Aleluya 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 Vamos dile Te amo Jesús Díselo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Jesús Te amo Solo a ti Señor Y Señor Dios Díselo Jesús Dale palmas al Rey de Reyes Yo no sé cuántos tenemos gozo esta noche Cuántos tenemos gozo esta noche Y a su nombre A su pueblo Dile conmigo Y si vivimos Para Él Vivimos Y mi Dios Y si morimos Dile Para Él Morimos Vamos dice el lunes ya Sea que Vivamos Oh que Muramos Somos del Señor Dile Somos del Señor Sea que vivamos Sea que Vivamos Oh que Muramos Somos del Señor Somos del Señor Una vez más iglesia Y si Vivimos Vamos Díselo Vivimos Y si morimos Dile Y si Morimos Díselo Morimos Como dice iglesia Sea que Que vivamos Que vivamos Somos del Señor Somos del Señor Vamos dile Sea que vivamos Oh que un amor Somos del Señor Somos del Señor Y a su nombre Aleluya si tienes fuerza para adorar a Dios Adora, dale palmas Dale palmas al Rey Porque Él es el digno esta noche A Él hemos venido a darle ofrenda A darle gloria, a darle honra Hay liberación Dispóngase esta noche Dispóngase que el problema no lo agobie Aleluya que la situación no lo desespere Dios sabe lo que está haciendo Bendito es su nombre Aleluya Dios ha dado promesa Y Dios cumplirá su palabra ¿A quién vive? Siga adorando a tu Dios Ven Espíritu Ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Vamos dile Purifícame Lávame Renuévame Restáurame Señor Vamos dice la iglesia Dile con toda tu voz Purifícame Purifícame Te quiero conocer Te quiero conocer Una vez más Dile Ven 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 Espíritu Ven Ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Ven 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 Espíritu Ven Lléname Señor Vamos Vamos como dice la iglesia Purifícame Con tu poder Con tu poder Con tu poder Con tu poder Purifícame Purifícame Y lávame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Dale palmas al que vive Dale palma Dale palma Glorifique el nombre de Dios Esta noche Es que Dios es bueno Es que Dios es bueno Aquí vemos personas Que estamos a punto De ser bendecidos Que Dios ha guardado Dios ha libertado Dios ha obrado Oh Rema Daba Sama Aquí Alema Aleluya Ahí está su gloria Ahí está su gloria Declara victoria Declara Hay poder Declara liberación Esta noche Aleluya Donde está el Espíritu de Dios Allá hay libertad Adora Adora Bendice Es que cuando hay un pueblo Que se dispone Allá hay liberación Allá hay victoria Allá hay respuesta Y hay respuesta Y a su nombre Y todo lo que respire Un día orando Le dije a mi Señor Tú el alfaredo Yo el barro soy Módela mi vida Haz tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Quiero una sonrisa Cuando todo Cuando todo va mal Quiero una sonrisa Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad En la tempestad En la tempestad Díselo Y quiero que aprendas También a perdonar Un día orando Le dije a mi Señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Volte a mi vida Haz tu parecer Vamos dile Haz como tú quieras Que se escuche Iglesia Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Díselo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Vamos dile Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero Vamos dile De tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Vamos dile Y quiero que aprendas También a perdonar Y a su nombre A su pueblo Un gloria a Dios fuerte Al que vive Yo no sé cuántos Estamos en victoria Esta noche Aleluya Dale palma Dale palma Un momento Palma Para el Rey Aleluya Bendito su nombre Siga adorando Siga adorando A su Dios Esta noche Hay victoria Jesús Poderoso Rey Te adoramos Jesús Aleluya 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 Su nombre Iglesia Todo lo que respire Gloria a Jesús Siga adorando A su Rey Esta noche Gracias Oh Rey Te adoramos Jesús Alfarero Estás aquí Hoy con mucha pena Vengo a ti Sé que hace mucho No te hablo Pero estas heridas Ya no aguantó Poco a poco Me aparté Y de la rueda Yo me alejé Me hacen tanta falta Tus caricia Vamos Dile Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Una vez más Dile Alfarero Estás aquí Hoy con mucha pena Vengo a ti Sé que hace mucho No te hablo Pero estas heridas Ya no aguantó Poco a poco Me aparté Y de la rueda Yo me alejé La soledad Ha sido Mi cobija Me hacen tanta falta Tus caricia Vamos Dile Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Y aunque no entienda Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Dale palmas Al que vive Y a su nombre Y todo lo que respire Un gloria a Dios fuerte Dale la bienvenida Al Espíritu Santo Esta noche Iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!